¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, 3 de marzo, el dólar mejora su posición en el mercado cambiario y amanece cotizando mixto frente a las monedas de economías avanzadas y con ganancias ante las divisas europeas. Por su parte, las emergentes cotizan mixtas, pero aquellas que habían recuperado terreno frente al dólar anteriormente, como el peso YRAM, retoman el movimiento alcista. Así, durante la sesión Novenaic, nuestra moneda alcanza un mínimo de 20.55 y un máximo de 20.75 y a la apertura se deprecia de manera importante en 1.2% respecto al cierre previo, ubicándose en torno a las 20.85 unidades, siendo la moneda con mayores pérdidas esta mañana. Para hoy contemplamos un soporte en 20.40 y una resistencia en 20.95. Hoy, el peso podría haberse presionado por la aprobación del Senado de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Por otra parte, la atención a los inversionistas se mantendrá en tres frentes. En el comportamiento de los mercados internacionales de bonos, los avances en la aprobación del paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Biden y en las noticias sobre los avances para combatir la pandemia. En la parte local, a las 12 y media, Banco de México publicará el informe trimestral de inflación, para el cual esperamos un ajuste al alza en las expectativas del banco de la trayectoria esperada para la inflación y también del PIB. Además, conoceremos la evaluación que haga el banco sobre el comportamiento de las tasas de interés y posiblemente también del tipo de cambio. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Jeanette Quiroz y soy subdirectora mi análisis en Monex.